Hola, soy Tizo, bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva revie de un juego, ya que esta serie se llama Te Debo, una revie, y son juegos que inicialmente mi partner me cede, aunque bueno, también puedo hacer otros juegos. Hoy estamos con Stingwall Dic 2, un juego que realmente me gusta bastante, estaba el micro un poco raro y soy ahí como de helado. Bueno, y vamos a comenzar partidas, sin más preámbulos. Y aquí comienza el juego, algo que tiene, bueno, bueno, aparte de una historia, por supuesto, que va avanzando muy poquito a poco y mediante casi un tutorial, o sea, en el sentido que siempre sabes lo que tienes que hacer, tirar para allá a una milla, no hay más. Y si lees los carteles, mirando para arriba, se busca minero, para la derecha, pues para allá que vamos. Podemos escalar, tal que así, y darnos golpes, tal que así también. Y como el título indica en inglés, es de... ¿cómo se dice esto? De minear, de... de excavar, que no me salía... Es que excavar es más con pala, y con pico más es de picar, o minear, como lo queráis decir, ya lo veis. Una imagen más, le he más que mil palabras, a ver, y... No, no llegamos. A ver cómo hacemos, ahora vemos. Cada poco, como decía al inicio, vamos cogiendo habilidades, que nos permite ir accediendo a otras partes del juego. Todo muy sencillo, algún rara vez, estás ahí un poco perdido, sin saber para dónde tirar. Y ahora veis, ya tengo sprint, y donde antes que no pasaba, al ir corriendo, pues ahora me va a dar tiempo. Ya lo digo yo. ¿Veis? Como aquí. Bueno, vamos para arriba. Como digo, tiene ahí también su historia. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Un disparo, bueno, ahora tenemos que acabar con este, pero bueno, es fácil. Cuando lo haya destruido, porque tampoco quiero que sea el vídeo muy... Muy largo Volvo. Venga, así que hasta ahora. Bueno, no quiero gastar la vez, eso. Lo he dicho hasta ahora. El tema es que se escacharra cada poco rato, que no voy a... Voy a decir lo que hay que hacer, pero bueno, porque la primera vez a mí me ha costado. Y hay que darle con el pico en la cabeza. Entonces hay que esperar a la vez que se escacharra, que creo que cada tres disparos, que se escacharra, como veis, subirte encima y darle para abajo con el pico. No, no tiene más misterio. A ver si me da tiempo esta vez. Y si no, pues ya lo veréis cuando acabe con él. Que me está costando, ¿eh? Estoy dando más vueltas. Venga, hasta ahora. Ahora ha acabado... Ha cambiado la forma de atacar, pero bueno. Bueno, la misión es la misma. Ponerte aquí encima y hacerle paca, 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 paca y paca. ¡Hala! ¿Dónde me va a tirar? Pero bueno, y ahora ha cambiado de disparo, pero no tiene mayor misterio. Que subirse encima y hacerle paca, 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 paca. Uy, que me da... Arreglar. Ah, que le queda un toque. ¡Toma! ¿Eh? Bueno, esta es la luz. He visto una luz. Tira pa' dentro. Y como decía, el juego es bastante intuitivo. En el sentido que te marca una flecha. ¿Para dónde tienes que ir? Más fácil imposible, ¿no? Yo creo. Pa' allá, pa' la flecha. ¿Y cómo sueles? Por ahí, pa' arriba. Bueno, ahora lo veo. Ah, mira, por ahí. Ahí, pa' arriba. No te quedes enganchado. No te quedes enganchado. Que todavía no es el momento. Y aquí se podría decir que es donde empieza el juego en sí. Arriba del todo. Ahora tenemos que subir un poquico. Pero mira. Ya tenemos aquí unas amigas. Pues eso, vamos conociendo y nos va andando la historia. Yo la verdad, como veis, le doy todo pa'lante, todo pa'lante. Y no escucho, pero... Ahora veréis lo que os quiero decir. Que esto es el corazón del juego. Y es que no era ahí abajo. Mirad todo el mapa que he tenido que sacar. Era aquí arriba. Pero bueno. Ahora ya sí. Aquí más o menos es donde está todo. Ahora lo vemos. Sí. ¿Dónde están nuestros amigos? No, todavía más arriba. No, aquí están. Aquí es donde está el corazón del juego. Bueno. Nuestros amigotes, que también encontraremos más por otros lados. Pero bueno, estos son los iniciales. En el Machinier. Bienvenido a El Machinier. Arriba a la nueva edad. Population 105. Aquí con este podemos venderle lo que... Bueno, ahora vemos un poco más el juego como va. Primero tenemos que hablar con este, pero... Ya voy hablando yo. Y cuando ya empieza el juego en sí, la esencia. La esencia. O lo muestro. Y así que ha llegado la esencia, que es bajar para abajo. Solo hemos tenido que hablar con uno. Y excavar. Y eso es el juego. Conseguir cosas. Hay enemigos. Y... Y cosas así. Creo que a este le puedo dar, ¿no? Sí. Y a este también, ¿no? Esto explota. Quito unos pocos. Y bueno, el juego va de esto. De picar minerales. Te vas quedando sin luz. Luego vas teniendo más... Como herramientas. De todas formas, tengo una partida guardada. Mientras voy picando, lo voy contando. Tengo una partida guardada, como digo. Que ya creo que la llevo bastante avanzado. Que voy a mostrar al final. Ahora vamos a ver esta versión. Vamos a coger esto de aquí también. Un poco aquí, según voy avanzando. Para que veáis un poco cómo se empieza y tal. Pero antes de acabar. O cuando haya despedir. Ya pues... Saco la partida guardada, ¿eh? Una partida... He dicho que tenga una partida guardada. Pues la voy a mostrar luego. ¿El qué? La partida guardada. Aquí. Pero bueno, vamos a ver cómo se mina. Que ya lo habéis visto. Y cómo se vende. Y con el dinero... Como veis, las misiones es un tutorial, realmente. Con el dinero vamos haciendo cosas. Podemos comprar una linterna. Tenemos seis. Y hemos... El pico, la mochila, todo. Y es bajar más minerales y demás. Ahora vuelvo. Aquí en el mapa nos dice dónde tenemos que llegar. Y por el camino vamos recogiendo minerales. Esto es lo que hemos estado antes. Hemos pasado por ahí, subido por ahí, bajado por aquí. Y ahora, además, nos ha abierto esta trampilla y esta otra trampilla. Así que ya podemos excavar de maravilla. Vamos para abajo. Ahí. Venga. ¡Dale! Que no lo he dicho antes. Que hay estas bombillas o lámparas o como lo queráis decir. Que hay que ir encendiendo ahí arriba. A la izquierda veis ahí unos simbolitos. Espero que no lo tape el logo. Que si perdemos toda la luz, pues perdemos como poderes, digamos. Luego están los bichos esos que hay ahí. No sé si se ha visto antes uno. Yo creo que sí. Esto explota. ¿Vale? Y seguimos para abajo. Mira, hay una mina. Pero no tenemos que ir ahí. Tenemos que ir para abajo. Bueno, ahora veo lo que hago. Tengo el inventario lleno, como veis. Me voy a bajar para abajo porque ahí es como una especie de teletransporte que viene muy bien. Ahora, por ejemplo, que no tengo espacio en la mochila para guardar más minerales. Y así, pues... Uf, que esto es duro. Así, al subir arriba, pues puedo guardar los minerales. ¡Hala! Esto es me van a dar una paliza, ¿no? Ahora, todo lo que me ha dado, no sé por qué. Bueno, a ver si llego a donde quiero, que ya me queda porque estoy al lado. Mira, ya se ve, ya se ve. Venga. Bueno, ya no paro. Venga, lo grabamos todo. Ah, esto es... Das al primero y se quitan todos. Es como si fuera una restra de dinamita. Necesito luz, ¿veis? Ya no me deja seguir. Bueno, pues subiré por el túnel para arriba. Luego llego aquí. Ahora, al ir fuera, pues cargar la luz. Ahí se quita el marcador ahora, justo. Que lo tenéis que ver. Venga, dale. ¡Dale! ¿Veis? Ahí arriba a la izquierda ya hay luz. Así que voy a bajar para abajo a ver si llego a donde estábamos. Esta era la misión. Que lo abrimos. Nos metemos aquí y subimos automáticamente... ¿Qué nos hablan? Y subimos automáticamente arriba. Y cada vez nos van diciendo cómo encontrar nuevos pasadizos. Que está muy bien para así no tener que estar bajando o pasando por zonas que ya están excavadas. Voy a vender esto y ya voy a cargar la otra partida. Que tengo más cosas para que veáis un poquito como una vez avanzado. Y así tampoco... Bueno, voy a desvelar algunas sorpresas. Pero no todas. Y de ir grabando además que ya llevamos 10 minutos y yo creo que se ha visto bastante claro el juego. Con eso y con lo que enseña ahora y ya me despido, yo creo que basta. Así que venga. Ahorita mismo. Con esta partida llevo más de 2 horas. Y como veis abajo a la izquierda tengo ya más cositas. Un gancho. Un martillo. También tiro como una especie de bombas. A ver. Que hacen que exploten los bloques y bueno, luego el pico como siempre. Y creo que no me se olvida nada más. Así, lo que no he enseñado antes aquí. Puedes comprar con dinero, igual que antes. Y también hay una cosa que se llaman engranajes que te dan otro tipo de mejoras. Y respecto al mapa, mejor por aquí arriba. Voy a entrar aquí y vamos a ir... Creo que voy por aquí. Aguero con entrada. No. Tengo que llegar allá abajo, ¿no? Sí, entonces voy a ir a este de aquí abajo. Y ya me voy a despedir. Ahí, bajo el mudo. A este vamos a ir. Pues luego vamos a ir dejando. Bueno, antes voy a resumir, antes de despedirme un poco el juego. Muy recomendado, ya veis a nivel gráfico muy currado. Bastante entretenido, muy adictivo. De hecho, la primera parte me la regalaron en Origins. Hubo un estudio de invita a la casa y muy bien también. Y esta segunda la han mejorado con nuevas cositas y demás. Muy bien. Tanto la 1 como la 2, recomendado, ¿eh? A nivel de... En todos los sentidos. Y bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, ya sí me despido. Tengo que ir allí. ¿Cómo voy? Enfréntate al profeta. Ah, pues ya veo. Tengo que entrar por ahí, que hay una puerta. Por esta de aquí abajo. Pues voy a enjabar. Que ahora ya sí me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, le puedes dar al me gusta. También puedes comentar. ¿Dónde va a ser? En los comentarios. Comenta a tus amigos para que se pasen por el canal. Tú también te puedes pasar por el resto de vídeos del canal. Ah, hablando de... Estos son como nuevos personajes. Más una segunda... Me recuerda a esto un poco a Futurama. Porque hay los que hay arriba y los que están en la superficie. Bueno, ¿qué iba diciendo? Que gracias por ver el vídeo. Darle al me gusta si te ha gustado. Comenta en los comentarios. Comenta en los comentarios. Comenta en los comentarios a tus amigos para que se pasen por el canal. Tú también te puedes pasar por el resto de vídeos del canal. Que hay muchos. Comparte todos esos vídeos en tus redes sociales. Sígueme si quieres en las redes sociales. Y suscríbete si no estás suscrito. Que no me se me olvidaba nada. Ahora sale mi cake o avatar. Y se despide. Así que... Muñeque... Propagar la palabra desde la tiza. Bye bye y hasta otro ratito. Te debo un arrebie. 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 Te debo un arrebie.